Ya no me importa en dónde estés Con quién estés ¿En quién pensarás? Ya no me importa saber qué haces O si te sientes bien Si necesitas algo Estoy cansado que siempre me preguntan de ti ¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? ¿En qué pensarás? ¿Y quién te acariciarás? Ya no me importa en dónde estés ¿Con quién estés? ¿En qué pensarás? Ya no me importa saber qué haces O si te sientes bien ¿Quién tocará? ¿Quién tocará? ¿Quién te acariciarás? Sabes que ese hombre no soy yo ¿Quién te acariciarás? 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 ¿Dónde estarás? ¿Con quién estás? ¿En quién pensarás? ¿Y quién te acariciarás? ¿En quién pensarás? ¿En quién pensarás? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué?